Nunca he visto y nunca se ha visto, yo creo que somos otra vez más, creo que pues artífices de un hazmerreír mundial, ya no solo en España, sino yo creo que con carácter internacional, de tener la facultad de cualquier partido en el que se, por lo menos en el caso del Partido Popular, que se postule como partido de la oposición, pues el acabar con los gladiadores que son realmente los que se dejan la piel en el foro, en la arena, en el ruedo. Y es un ejemplo más, es decir, era un volcán que tenía que saltar, que ya se sabía, que iba a pasar lo que no era tan claro y de qué forma, y sobre todo en qué momento iba a estallar. Ha estallado justamente detrás de los cuatro días de haber ganado unas elecciones muy ramplonas, por no decir casi, casi, muy ajustadas, del Partido Popular en Castilla-La Mancha, en Castilla-Aldeón, y han aprovechado ese momento. Quiero significar que yo creo que, no sé si fue José María Aznar o Mariano Rajoy, pero yo creo que más bien fue Mariano Rajoy el que determinó una política, unas directrices muy concretas a Génova. Es decir, este señor, cuando ejerció como presidente de nuestro país, de nuestro estado, de nuestra nación, él prefería, desde el punto de vista de combatir a la oposición, era el desgaste, el desgaste de la oposición en lugar del contraataque, del ataque directo. En su momento José María Aznar era así, luego pensó, bueno, sí, pero no hay nada peor que no definir exactamente el misil que tiras. Pero sí que es real que Mariano Rajoy Ibrey dejó claro que ellos preferían desgastar al oponente o al apositor para que en el momento que estuviera ya prácticamente...